Anualmente en la zona 21 se registran entre 15 a 20 incendios provocados por los basureros clandestinos. Es que gente irresponsable viene a los guajeros, que vienen a sacar las piezas buenas para venderlas, prenden fuego, pierden el control del incendio y eso nos repercute a la comunidad de la colonia. Este incendio que casi alcanza el salón de usos múltiples del Instituto de Educación Básica se registra por lo menos tres veces en el año. Hubo problemas fuertes el día de ayer y eso lo debe atender el Ministerio de Educación porque nosotros ya hacemos lo que podemos, trabajamos con los alumnos con unas carencias grandes. La falta de agua potable y escritorios es otra de las grandes dificultades que enfrentan. Pedazos de escritorios tenemos, los alumnos tienen la silla sin el escritorio pero sin la parte donde pueden escribir. Si tienen la parte donde escribir no tienen la parte de atrás, o sea que es un completo y el ajo, el ajo aquí. El último recurso para solucionar los problemas de contaminación y la falta de agua potable fue interpuesto ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros hemos hecho gestiones para erradicar ya de por vida este mal endémico que nos tiene de rodillas. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Gracias.